Yo creo que lo que ha ocurrido en Brasil es absolutamente lamentable y muy preocupante porque además es un movimiento que estamos viendo que está ocurriendo desgraciadamente en más países porque además de en Estados Unidos pues también ha ocurrido en Perú. Sí, pero como ahí es la extrema izquierda, ahí esto les parece bien. Bueno, pero lo que quiero decir es que estamos viendo como las sociedades de las naciones se están dividiendo y de una manera que es que se están rompiendo por la mitad y así no se puede convivir. Entonces hay que combatir esa división entre la sociedad y creo que es muy importante el sentido de la responsabilidad de los políticos que no deben fomentar ese odio y esa división sino que tienen que buscar la convivencia en paz porque los políticos para lo que están es para solucionar problemas, para gestionar la prosperidad de las naciones y no están precisamente para todo lo contrario, para generar odio y confrontación. Lo que ha ocurrido en Brasil habría que analizar en profundidad las causas y el origen de todo. Yo creo que aquí no hay ni blancos ni negros, ni unos son los buenos y otros son los malos. Todos habrán aportado su parte de responsabilidad en haber llegado a esta situación. Yo me estaba acordando, mientras veía todo esto y escuchaba a los demás contertulios, de una escena que pudimos ver en febrero del año 2020 en el Congreso de Estados Unidos cuando Donald Trump leyó su discurso de la Unión y Nancy Pelosi, allí delante del mundo entero, porque eso se estaba retransmitiendo en directo. Nancy Pelosi es la berichel de allí. Bueno, pues Nancy Pelosi cogió los papeles del discurso de Trump y los rompió allí delante del mundo entero. Y nos quejamos aquí en la tienda. Entonces, ese tipo de... Previamente Donald Trump no le había querido dar la mano a ella. Entonces, lo que quiero decir... Bueno, pero... Y previamente habrían pasado más cosas. Pero eso es lo que no puede ocurrir. Porque los políticos, al final, tienen que dar ejemplo y tienen que tener una actitud... Institucional. Institucional y responsable. Y con respecto a la actitud del gobierno de España con lo que ha pasado en Brasil, son unos falsos. Son unos auténticos falsos y unos hipócritas. ¿Qué educadas usted, doña Ana? Bueno, porque ellos están muy preocupados por lo que pasa en Brasil y aquí están dando oxígeno a los enemigos de España, que son los separatistas. Y están gobernando... Y a mí me pasma, porque con Vox siempre se han metido y siempre lo han considerado la extrema derecha. Pero es que ahora también llaman extrema derecha al Partido Popular. Y lo criminalizan porque, hipotéticamente, en el futuro vaya a pactar una coalición de gobierno con Vox. Y resulta que ellos están gobernando con los comunistas y con los separatistas y con los etarras. Entonces, el descaro que están mostrando al meterse con los demás por algo normal, porque pacten partidos democráticos y absolutamente normales, después de comprobar lo que están haciendo ellos, me resulta verdaderamente indignante. Indignante, indignante.